Córner sobre la punta izquierda, le va a pegar de pierna derecha al Caco Morales, que está con radio, está cuarenta, es pura raza, se adelanta Morales, viene el centro, viene, allí pasó de largo, el varón que la suelto, la agarró Enzo Pérez, tiró, allí le da a Olivera, tiró, gol, 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 Olivera, gol, 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 doctor Olivera, señoras y señores oyentes, vino el córner de Morales, desde la punta izquierda, pierna derecha, Enzo Pérez, sacó un remate violento, rebotó, y Olivera, con los ojos grandotes a los treinta y dos minutos de juego, la tomó de pierna derecha y sacó un bombazo seco, que entró en el rincón derecho del arco de Oliveira, anotando, sacó el buen tanto de la apertura, aquí en el Euclides Silva, Vintecur, está ganando un gol contra cero, el gol lo hizo, la gacela, Héctor Olivera, fue a buscar el remate, remató, y al fondo de las piolas, Tacuarembú, 1, tranquila cero. El Cuquita tuvo que entrar rápidamente en la cancha, tras la lesión de Gonzalo Colmán, decíamos, tiene mucha ambición ofensiva, mucho más que la defensiva, aparece en el segundo palo, asegura, con la cara interna, la pone seca, el segundo palo, para Tacuarembú, ponerse a ganar aquí en Tranquera. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.